Y si, que el perro haga lo que quiera, mire, que el perro haga lo que quiera pero nosotros aquí vamos a hacer lo que nosotros queremos que es jugar al metegol, y usted sabe con quien, abuela vais y póngase la campera de cuero, abuelo eso si no me agarre la guitarra criosa porque no la va a querer enchufar al 220 como el otro día porque va a haber problema en casa, la guitarra criosa es una cosa la eléctrica vamos a dejársela a la gente que sabe realmente de esto estoy hablando de Rata Blanca ¿Cómo anda compañero? ¿Cómo le va maestro? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá en el programa con todos los chicos esto realmente para nosotros es muy lindo porque opinamos de que los chicos son mucho más despiertos de lo que opinan la gente grande, ¿no? y entienden mucho lo que hacemos nosotros realmente por supuesto porque ustedes, este, eh, 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 señora usted estará diciendo, oh, mirá esos melenudos en el programa no, yo le digo una cosa, ¿usted sabe por qué está esta gente acá? ¿usted sabe por qué? yo le voy a explicar por qué estos chicos están aquí y sobre todo, primero porque son amigos míos, somos amigos hace mucho tiempo y segundo, ahora le voy a contar estamos aquí con Ariel que cumple cinco años, ¿eh? chicos, vamos a mostrarle por qué a toda la gente que está viendo este programa está aquí con nosotros Rata Blanca, a ver quiero saber si es verdad en algún lado está voy a buscar una señal una ilusión ¿sabe por qué? porque están cantando las canciones de Rata Blanca, ¿eh? ¿qué tal? abuela, ¿eh? y ahora ahora saque la banderita de boca escucha saque la banderita de boca ahora de River porque vamos a jugar al mete gol, atención señoras y señores pero antes voy a presentar a este compañero su nombre Pablo ¿cómo? Pablo, ¿algún saludito, mensaje? sí, a mi mamá y a mi hermana muy bien, ¿y usted compañero, cómo se llama? Emiliano Emiliano, ¿algún saludito? ¿eh? ¿algún saludito a alguien, un mensaje? a mi papá y a mi mamá muy bien, ¿y vos cómo te llamás? Adrián Adrián, que le mandan un besito, un saludo a todos los que me conocen y a todos los de boca muy bien, está bien está bien demagogia, demagogia atención ah, me mandan al arco a ver, ¿o qué tengo acá? tengo que ir al arco bueno, está bien atención vamos a jugar al MTG con los chicos de Rata Blanca escuchamos la marcha no sé, a ver la hinchada blanca, ¿cuál es? a ver está todo arreglado está todo arreglado perdón y la hinchada de Manuel, ¿dónde está? bueno, me dedico a otra cosa mañana comienzo a vender ballenitas en la esquina de ahí de Figueroa, el corte y después listo, atención los dos bueno, ¿tenés la pelota vos? son tres minutos, ¿eh? atención, ¿eh? bueno comenzamos ya vamos comienza ahí molinete se permite aunque realmente ¡uh, arco! mamita ¿cómo está este pibe? gol uy lleva la pelota están haciendo molinete el equipo de River se la está jugando eso mamita uy escuchamos la marcha de fondo atención la pisa la masa la toca atención no sé cabecea en todo uy, ese arquero uy, el hambre que tiene el arquero ese va, amiguita paté, compañero no me dejen afuera eso ¡eh! gole gole gol ¡uh! el arquero está esto está peleado son tres minutos realmente de fuego bueno, loco pará, pará, pará claro, por eso me metieron en el gol porque yo estoy pensando en todo, viejo ¿viste? ahí está claro bueno 1 a 0 gana Rata Blanca atención mamita hablamos de que tiene nuestro jugador de río ¡upá! gracias, tío vamos bailarín ese no es cantante a ver pégale compañero hace molinete aunque sea aunque no no vale pero hacelo ahí, molinete dale escuchamos la marcha de fondo esto para mí tendría que tocar la marcha fúnebre porque es un fracaso esto realmente mueva con la mano meta la mano compañero eso trampita un poquito de chapita eso vamos compañero ahí Chava comienza a ponerse nerviosa comienza a ser invadida la cancha esto le hace mal al deporte vamos compañero vamos que Rata Blanca no puede ganar vamos mirá lo que es un fracaso esto compañero meta, meta la mano va mira el partido metamos un golcito para empatar, tío va, meta mete atención ya está por acabar el tiempo tiene que sonar el timbre suena el timbre ganó Rata Blanca Sardino ¿qué pasó? te dejaron afuera vení, vení vení, vení ¿dónde estamos? vení, vení, vení para acá vení la dirijo técnicamente a los chicos o sea por eso pero jugaron más o menos sí porque no estaba yo pero no estaba usted ¿a dónde vamos? a ver que alguien metiera una una ¿a dónde? al corte señor director y por favor ¿por qué no escucha Rata Blanca? que compra el disco mamá y se va a enterar por qué a los chicos les gusta ¿por qué no lo hace? vamos a ver vamos a ver qué pasa no, 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 no no, no, no no, no no, no no, 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 no no, 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 no